En el día de ayer, lunes, el director del Instituto Antártico Argentino, Rodolfo Sánchez, Magister, firmó un acuerdo de cooperación para el desarrollo científico y ambiental en la Antártida y lo firmó junto a la directora del British Antarctic Survey, la doctora Jane Francis, que es la persona que veíamos recién en esa imagen. Esto que le estoy contando no lo va a ver en ningún diario, prácticamente no se habla de esto. Este acuerdo sigue los lineamientos de declaración que se firmó el 13 de septiembre del 2016 entre el Reino Unido y la República Argentina a través de los cancilleres. ¿Qué dice en ese acuerdo? Se evaluaron las áreas de posible cooperación en materia antártica, incluyendo intercambios, actividades conjuntas y acuerdos entre los programas científicos del Instituto Antártico Argentino y el British Antarctic Survey, así como también el desarrollo de actividades científicas conjuntas en el área de convención sobre la conservación de recursos vivos marinos antárticos. A la firma de este acuerdo asistieron y firmaron, aparte de esta doctora británica y el presidente del Instituto Antártico Argentino, participaron de esa firma representantes del gobierno de las Islas Malvinas. O sea, el gobierno argentino reconoce para firmar un acuerdo en la Antártida a las autoridades inglesas, inglesas, ilegales, que ejercen el gobierno en las Islas Malvinas. Entonces, digamos, toma noción de lo que es este gobierno de Mauricio Macri. No le importa nada solo los negocios. No tienen el más mínimo concepto de patriotismo, de nación. No les interesa. La soberanía es algo que no existe para ellos. La única soberanía que conocen es la de los dólares. Y si están guardados en un paraíso monetario, en algún banco, en alguna isla perdida, muchísimo mejor. Estos tipos nos deshonran. Deshonran la memoria de nuestros mártires, de nuestras víctimas, que fueron a dar la vida a las Islas Malvinas para recuperar nuestro territorio. Estos miserables son capaces de sentarse a firmar un acuerdo con gente que detenta ilegalmente el gobierno de una parte de nuestra patria, como son las Islas Malvinas. Y cuando hablo de nuestra patria no hablo solo de Argentina, hablo del continente americano, del continente suramericano, que de todos nosotros es ese territorio. No hay que olvidarse de estas cosas. No hay que olvidarse de estas cosas. Y cuando llegue el momento, tampoco perdonar estas cosas. Revertirlas y no perdonar.